Uno me llora No ve la pena No llora por mí Del amor que va acabando El amor igual Tú no me llores Desacabando El amor piensa a ti Ya nunca no volverás El amor me da Soy Italo soy Italo soy Italo soy Italo soy Italo soy Siempre estaré Italo soy Gracias por ver el video.